Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Asterix Estamos trabajando con Asterix 1.8 sobre el sistema operativo Debian y en este capítulo veremos cómo configurar dos extensiones para que puedan realizar llamadas entre ellas Para eso necesitamos los siguientes requerimientos Primero pues nuestro servidor Asterix Básicamente en estos laboratorios tenemos virtualizado un servidor con un sistema operativo Debian y sobre él instalamos Asterix que va a ser quien controle nuestra PBX Necesitamos software Un software básicamente es un teléfono por software que lo instalamos en nuestro computador, en nuestro celular o en casi que cualquier dispositivo, en una tablet o en un iPad en cualquiera de esos dispositivos se puede instalar un software Acá hay algunos de los que recomiendo instalar El primero es Linfon Se puede instalar en Android, en iPhone, en Linux, en Windows, etc. Es un software bastante bueno Es muy sencillo pero funciona bastante bien Cyper lo vamos a utilizar para crear o para configurar un tipo de extensiones llamado IAX2 o X2 Básicamente X2 es un protocolo de intercambio entre Asterix Pero también es interesante ver cómo funciona el protocolo IAX2 Cyper también no soporta extensiones zip Por lo cual también recomiendo su instalación Este lo recomiendo instalar sobre el sistema operativo Linux Tenemos 13x Es un muy buen software para Windows Lo recomiendo bastante De pronto el que se está utilizando Bastante en las organizaciones que no invierten en teléfonos Sino que quieren tener sus software dentro de su infraestructura También recomiendo Blink para los usuarios de Mac Que también están siguiendo este curso Blink es otro software bastante bonito y bastante bueno Con el cual podemos trabajar en un laboratorio También para los usuarios Windows hay un nuevo llamado Xlight En el sitio web de Hotfix van a encontrar unos software recomendados Y pues ahí está Y por último este paso excepcional son los teléfonos IP Básicamente si queremos hacer nuestro laboratorio más real Y si alguno de nosotros cuenta con teléfonos de estos en la casa O de pronto en el trabajo con el cual podamos hacer prácticas Pues sería bueno de una vez interactuar entre Asterix y este tipo de dispositivos Y quiero mencionar algunos con los cuales podemos trabajar Hay marca Jialink Son los teléfonos económicos y bastante buenos Son japoneses o chinos o algo así Grandstream También es otra marca de teléfonos Linksys Y pues hay Polycom Y otras marcas que tengan Verifiquen si soporta protocolo CID Y cualquier cosa nos convientan Para ver si podemos colaborar con la configuración Bien Vamos A comenzar a crear nuestros archivos de configuración Para los teléfonos Una vez conectados en nuestro servidor Asterix Vamos a ir a la carpeta Slash etc Slash asterix Como les había mostrado otra vez Ahí hay una serie de archivos de configuración Los cuales necesita Asterix para funcionar Hoy trabajaremos con dos archivos El primero es el zip.conf Que básicamente es donde crearemos nuestros dispositivos zip Básicamente un dispositivo zip Puede ser un softphone Lo podemos asociar a un hardphone O incluso a una especie de aplicación Que hagamos a través del dispositivo zip Bien También si recuerdan Durante el proceso de compilación Nosotros ejecutamos un comando llamado MakeSamples Ahí básicamente lo que se hizo Fue generar estos archivos de configuración Algunos ya traen información La idea es que Algunos de estos los sacamos desde ceros Entonces lo primero que vamos a hacer es Vamos a Mover O a renombrar El archivo zip.conf Y lo vamos a llamar zip.conf Y lo vamos a llamar zip.conf.org Básicamente la información que está en zip.conf Ahora va a estar en un archivo llamado zip.conf.org Y vamos a crear un archivo llamado zip.conf Entonces con nuestro editor favorito Vamos a decirle En este caso yo utilizo BIM Zip.conf Listo Y vamos a crear un archivo nuevo Donde vamos a configurar nuestro dispositivo zip Bien Primero vamos a crear Esto se llama Contextos por decirlo así Se va a llamar general Va a contener la configuración general De nuestro Zip.conf Y vamos a colocar Un parámetro llamado context Básicamente es el contexto De zip En este caso En este caso El contexto por defecto Y vamos a colocarle Default El siguiente Parámetro es Allow guest Y le vamos a decir No Esto para que es Para deshabilitar llamadas no autenticadas Esto es bien importante Para el tema de seguridad De que cualquiera que tenga La IP de nuestro pbx Y tenga un software Podría Comenzar a hacer marcación A través de nuestro software La idea es deshabilitar Esta opción Para hacer comentarios En asterix Vamos a utilizar Punto y coma Y vamos a colocar Un comentario Bien El siguiente parámetro es Srb lookup Srb lookup Básicamente este es Para interactuar Con el servicio Dns Ah perdón Aquí es Yes El siguiente es Udp Bind Udp Bind Addr Básicamente este parámetro Nos sirve para decirle En que subred Va A estar escuchando El servicio De asterix Con 0.0.0.0 Vamos a permitir Que escuche Hacia cualquier subred Y por último Le decimos Transport Y le decimos Que va a ser igual A Udp SIP puede funcionar Tanto En puertos Udp Como TCP La recomendación Es trabajarlo Sobre Udp Ya más adelante Veremos Más Información Sobre SIP Hay un capítulo Donde veremos Cómo funciona El protocolo SIP Por hoy Simplemente Vamos a configurar Nuestros dispositivos Vamos a crear Nuestra primera extensión Recuerden dejar Estos espacios Cada vez que Cambiemos O queramos Una nueva opción Dentro de nuestro archivo Entonces vamos a crear Una extensión En este caso Se llamará Adan Teléfono 1 Aquí pueden colocarle Cualquier nombre De ellas que Lo tengan en cuenta Para cuando Vayamos a realizar Las reglas de marcación Y dentro de eso Lleva ciertas opciones El primero Va a ser Type Igual a Friend Básicamente Este parámetro Lo que va a permitir Es que este dispositivo Pueda Realizar Y recibir llamadas Cuando veamos La configuración De SIP Vamos a ver Otras opciones Que tiene El parámetro Type Sigue username Básicamente Es el usuario De De este dispositivo Aunque por ahora No lo vamos a utilizar Luego veremos Cuando veamos SIP a fondo Veremos El parámetro Username Ya que Acá hay unas Recomendaciones De seguridad Así que El parámetro Secret Muy importante Esta va a ser La contraseña O el password Con el cual Vamos a registrar Nuestro teléfono Para registrar El teléfono A nuestro PBX Necesitamos Tres cosas La IP De nuestro servidor Nuestro asterix Un username Y un secret En este caso El username Va a ser La extensión Pero nosotros Podemos Colocarle Otro username Diferente Entonces En secret Importante Coloquen Contraseñas Robustas Hay técnicas Hay técnicas Para Pasar Un MD5 O otras Técnicas De seguridad Es importante El tema De las contraseñas Ya que Hay herramientas Con las cuales Yo puedo Ejecutar Métodos De fuerza Bruta Para romper Contraseñas Es decir Entonces Es importante Aquí Coloquen Una contraseña Robusta Básicamente Coloquen Cualquier Tipo De contraseña Ya saben Números Caracteres Especiales Este tipo De cosas Que puedan Colocar Aquí Listo Entonces Vamos a decir Que se va a hacer La contraseña De nuestro secret Vamos a agregar Otro parámetro Es HostDynamic Aquí En host Se puede colocar Un host Específico Y va a ser El único Que se va a poder Registrar A este dispositivo Con hostDynamic Puede ser Que cualquier Dirección IP De un software De un De un teléfono Se pueda registrar A mi dispositivo Todo esto Lo veremos Más adelante Esto es Teoría De cita Y le dejas Acer el laboratorio Y después Veremos Bastante teoría Sobre el protocolo Así Este parámetro Es Insecure Igual Aport Invite Es Es otro parámetro Para darle Seguridad A SIP Lo veremos Más adelante Y por último Importante El contexto En el cual Estará Este dispositivo SIP En este caso Colocaremos Un contexto Llamado Users Bien Con esto Ya tendríamos Nuestro primer Dispositivo SIP Con el cual Podríamos agregarlo A un softphone O a un hardphone Vamos a crear Otro Vamos a decirle Telefono 2 Y vamos a hacer Colocar Los mismos Parámetros Otro consejo No le dejen Los mismos Secret A sus dispositivos Y traten De que Todos sean Diferentes Ya que Si alguien Llega A comprometer Uno de estos Dispositivos Y utilizar La misma Contraseña Pues estaría Comprometiendo Los demás Dispositivos De nuestra Red Entonces aquí Para eso Voy a utilizar Un secret Diferente Los demás Parámetros Los voy a dejar Iguales Listo Con esto Yo tengo Definido Mi archivo Zip.com Tengo Los parámetros Generales Aquí se pueden Colocar Muchos más Parámetros Se pueden Asegurar Más El protocolo Zip Dejaré Esto Durante El curso También Luego Les pasaré Unos enlaces Donde hay Información Bastante útil Del protocolo Zip Entonces tenemos Nuestro teléfono Uno Y teléfono Dos Vamos a guardar Este archivo Y vamos a entrar A la actividad 3 3-R Y vamos a ejecutar El comando Zip Zip Reloads Básicamente Con este comando Vamos a recargar La configuración De Zip Ahora voy a verificar En Asterix Los dispositivos Que se configuraron Para eso voy a ejecutar Zip Show Pierce Listo Entonces aquí me aparece Telefono Uno No se ha especificado Un host Porque ninguno Se ha registrado Ningún teléfono Se ha registrado A nuestra PBX Y salen Algunos Parámetros Y tenemos Nuestro teléfono Dos En este caso Nos dice Que ya existen Dos peers De tipo Zip Y que no hay Ninguna línea En este momento Los dos están Fuera de línea Bien Vamos a continuar Entonces con esto Ya vamos a poder Registrar Nuestro Primer Softphone A nuestro Asterix Vamos a proceder En este caso Yo tengo acá Lymphon Aquí voy a remover Las cuentas Que tengo Configuradas Y voy a Registrar una cuenta Nueva Entonces Voy a configurar Mi teléfono Uno En este Softphone Entonces vamos a Agregar Una cuenta Nueva Le digo Add La configuración De cada Softphone Varía Entonces Si necesitan Ayuda Con otro Tipo El softphone Y me cuentan Y Lo Generamos Unos pantallazos A un video De configuración La idea también Es que Traten de investigar Cómo se Configura Y si Quieren La configuración Ya realizada Y les funciona Que lo compartan Con la comunidad Bien Entonces Aquí en este caso Vamos a colocar Zip Dos puntos En otros En otros Otros No se Requiere Básicamente Lo que vamos a hacer Es colocar El username En este caso Y hacer Telefono Recuerden que Linfon También lo pueden Utilizar En dispositivos Android O iPhone Creo que Incluso En Blackberry También Ya está Disponible Listo Entonces El primer dato Es el username Y el segundo Va a ser La IP De nuestro Servidor Asterix En este caso La IP De mi Asterix Recuerden Colocarle El IP De su Servidor Y en este caso En Zip Proxy Voy a colocar La misma IP De mi Servidor Digo que Se registre Al inicio Y ok Si realmente Se está Comunicando Con El asterix Va a solicitar Un pascord Vamos a abrir Aquí Un momento Voy a copiar La contraseña Para ver El comportamiento De asterix Cuando se Registra Un software Coloco La contraseña Le digo Ok Y me debe decir Que el registro Ha sido exitoso Y aquí Me aparece Que se ha registrado Un dispositivo SIP Llamado Telefono Uno Desde esta dirección A este puerto 5060 Que es el puerto Predeterminado De Zip Y ahora Almacena También Un user Agent En este caso Me está diciendo Que me estoy Registrando Desde un Linphone La versión De Linphone Del teléfono Ahora Si yo le digo Zip Show Peers Voy a encontrar Que el teléfono Uno Ya aparece Con la dirección Del host Desde donde Está registrado El puerto Y los demás Parámetros De aquí Ya me dice Que de los Dos Peers Tipo SIP Que tengo Ya hay Uno en línea Y el otro Está offline Bien Entonces aquí Ya tenemos Registrado El primer El primer Dispositivo La idea Es que ustedes Configuren Un segundo Dispositivo Puede ser Otro Softphone Que esté Instalado En otro Computador O un teléfono Un hardphone O un softphone Que esté En un dispositivo Móvil Dentro De su red Vamos a Generar Otro par De videos Los cuales Veremos En este mismo Capítulo